La historia no ha parado de repetirse desde que comenzaron a llegar migrantes a la Gran Manzana en abril de 2022 y buses repletos de solicitantes de asilo siguen arribando a Manhattan. Según la alcaldía, reciben más de 4.000 por mes. Un acuerdo judicial permitió al alcalde imponer la regla de 30 días de albergue para migrantes solos y 60 días para familias. Según abogados de inmigración, muchos migrantes escapan de la pobreza, pero no ameritan recibir asilo. Activistas consideran que la regla es inhumana. El alcalde se defiende y dice que además les ofrece pasajes para que se muden a otras localidades. Estamos emitiendo pasajes para que puedan ir a otros lugares y algunas personas nos han dicho que se quieren regresar a su país de origen. Estamos ayudando a la gente, no estamos siendo inhumanos. El gobierno federal debería permitir que la gente trabaje. Una coalición bipartidista de 40 alcaldes de ciudades receptoras de migrantes envió una solicitud al gobierno federal para que acelere los permisos de trabajo para 2 millones de migrantes. Migrantes que puedan probar dificultades extremas podrán volver a someter un proceso para que les sea asignado un cupo en los refugios municipales. Ángela González, Voz de América, Nueva York.